hola como les va les traigo acá un nuevo gameplay espero que le estén pasando bien y que se estén cuidando como tiene que ser acá les traigo una idea más que nada estoy jugando sifu que es un jueguito que está explotando últimamente porque la verdad que está muy bueno tiene mecánicas bastante interesantes es un juego de pelea al estilo beat em up con una dificultad un poquitito más alta que la normal no tanto pero es un juego asiático así que si es más difícil que por ejemplo los juegos de arkham de batman diría yo o por lo menos igual de difíciles que los últimos niveles de los juegos de batman arkham y empezaron a hacer mods para esto uno de los mods es este que estoy usando ahora que es el de daredevil y este juego tiene algunas zonas que son creo que referencias a la serie de daredevil tiene de referencias a varias cosas pero hay una parte en específico que me hace acordar mucho a cierto capítulo de daredevil así que les voy a mostrar bien rápido voy a pasar toda esta parte fácil bastante rápido porque la habré jugado ya como cuatro veces esta primera parte porque este mapa está muy lindo y a ver si si sienten que un juego de daredevil podría ser así ahí está esa es una probadita nada más cada vez que ejecutó a alguien entre comillas sería como hacer un movimiento finisher no los estoy matando realmente me suman un poco de vida también podemos agarrar armas como esta o alguna botella o cosas así y esta primera parte me parece que es una especie de referencia a la película old boy se va a volver más evidente un poquito más adelante ahora van a ver tiene un golpe ligero con el clic izquierdo golpe pesado con el clic derecho y obviamente cada vez que vas progresando en el juego destrabas más cosas también tiene mecánica de parry ahí no sé si lo vieron si apretas el botón de defensa en el momento exacto podés hacer un parry y castigar al oponente todavía no llegamos a la parte de la referencia pero ya se van a dar cuenta bien a ver si agarran esta referencia ya saben que yo la sé también ya es que era muy está muy buena esta parte ven que no esperan su turno o sea esto no es como un capítulo de los power rangers acá te pegan todo de una si llegan a ser un juego de ver debilas y la rompe y dame esa cosa uno no te tocaron los palazos a dormir bueno por si no cacharon la referencia esa es un homenaje a la escena del pasillo de olbo y que es una película coreana buenísima si no la vieron búsquenla ahí se empiezan a estaquear las muertes este número es la cantidad de años que voy a envejecer cada vez que muera por eso duelen un poco más las veces que morís acá no son vidas infinitas ok esta parte díganme si esta paleta de colores no se parece a la de el episodio es el episodio favorito de todos de la primera temporada de daredevil acá fue cuando se me ocurrió el vídeo hay una banda de gente generalmente me muero acá también se pueden pegar entre ellos está bueno hay algunas que que tienen la habilidad esa de como de sacar un modo venganza que se ponen en amarillo y de repente sacan tienen diferentes vidas te llegan a pegar con un palo y te tiran al suelo y estás al horno mirá la vida que tengo ya pienso que no me pegaron mucho ahora me diste tu palo venga listo un juego así un juego de daredevil tiene que tener esta escena que van a ver ahora la escena del club hola estoy buscando al señor sean si me sos un soplón vení para acá a vos te voy a dar primero me vino con un bat a ver quién quiere primero esto es más john wick que derdevil pero pero igual también hay un mod de john wick y el otro me está intentando pegar a dónde vas con esa botella a dónde vas con esto toma ah ahí va ah creo que después de esto se viene un mini jefe si esta es media complicada porque tengo dos maneras de esquivar una es esto la esquiva ouch agacharme básicamente y la otra es dashear o sea alejarme esta tiene tiene un combo muy largo entonces me parece que es mejor alejarme que esquivar uy no ven ahí pensé que había terminado y no terminó seguramente me va a matar acá bueno acá como ven cada vez que morís podés desbloquear una cosa nueva podés rendirte y empezar toda la misión de nuevo cosa que es entendible porque en un juego en donde las muertes se estaquean y envejeces cada vez que perdés vas a repetir las misiones varias veces eso no es necesario ponerlo en un juego de verdad yo pondría nunchakus que no sé si están presentes en el juego no llegué a terminar terminarlo todavía pero fui ejecutada a casa máquina voy a subir un poco de nivel saluda a eliminar siempre siempre saluda al eliminar y ahora le voy a mostrar sentadísima literalmente sentate le voy a mostrar un camino alternativo ven que estas puertas se pueden abrir encontré la manera de abrir una de las puertas de atrás esto estaba re tranquila por ahí ni siquiera me iba a atacar serio díganme si no jugaría en un juego de Daredevil así o sea el Sifu la está explotando y ni siquiera es un personaje completamente nuevo el protagonista de este juego vieron esa esquiva no increíble Ultra Instinct para acá ay no sacó venganza sacó venganza vení acompáñame esta es la puerta que se va a desbloquear cuando lo derrote mucha vida ahí va hasta luego bien nosotros podríamos seguir yendo por este lado por la ruta de la derecha le voy a mostrar la ruta de la izquierda porque casi siempre en youtube no te muestran que hay en esta parte pero podes pasar los niveles por diferentes lugares hay tres pruebas a ver que pasa no sé si eso era buena idea eh imaginate que viene uno a tu gimnasio y te la picantea así y encima te caga palos a todos tus alumnos falta de respeto apa esto es lo que pasa cuando juego con cafeína encima o para dios para hacerme el canchero llegue a esta parte con re boca vida ni siquiera era necesario pelear contra estas personas podes hablarle amablemente y pasar al siguiente la siguiente sección esta parte es bastante complicada no sé que desbloqueé pero bien no cae gente del cielo man lo que más me jode en este juego son los golpes con delay 25 años sigo joven mira esa es mi edad real así que chau ah murió osea que puedo tirar a gente por acá chau oh no yo tambien me puedo caer doble ejecución nice me hice a pegar por la espalda no 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 piedad el hombre sin miedo ladrillazo en la nuca que me pegaron acá morí dos veces en la misma sección eso quiere decir que voy a envejecer dos años más y ahora tengo 28 estamos bien todavía estamos en la facultad ahí estudiando estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien no tenemos canas en el pelo todavía aunque a alguna gente le queda sexy las canas a kazooly como me gustan estas estas secciones neón ya tengo un arma querida me querés que juegue con esto? te juego con esto ah esta tira los golpes con delay ah como era que se le jugó ah como era que se le jugó apaa bien ese golpe de concentración a este personaje nunca lo incluyeron en ninguno de los marvel vs capcom osea en toda su historia tuvo un videojuego solo dedicado a él donde él era el protagonista y era un juego de gameboy basado en la película de ben affleck estos quieren salsa ven que tiran el golpe con doble timing ooooh llegamos a los 30 muchachos que rápido se pasa la vida llegamos a los 30 ya soy padre de familia oi 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 pero cuanto delay le vas a meter a eso nena? encima encima no no la estoy pasando muy mal eh si pierdo de nuevo voy a envejecer dos años más 33 de mal en peor muy rápido ya tengo la barbita mirá mirá la barbita no importa me queda bien la barba tal ahí va costo pero acá estamos quizás en el videojuego Daredevil sería contra Electra ponele no sé algo así tendré que ser algo más asiático con esta atmósfera reconozco ese uniforme representa una escuela para la semana que onda con mi disfraz man no y ay 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 se me quedó me quedé sin barra se gasta eso movimiento hay hay y ya ya ah hay me apuré me apuré me apuré ¡Aaah! ¡37! Sigo sexy, sigo sexy. Mirá, cada vez me queda mejor la barba. Vení. ¡Ay! Encima me pelea con un arma, lo sucio. ¡Ay! Dale, dale. Ahí está. Tampoco podés spamear las esquivas porque no funcionan. Eso es lo que está bueno, te mantiene bien alerta. Y otra diferencia con los juegos de Arkham es que no te muestran los marcadores cada vez que te pegan. Entonces te tenés que guiar por la animación. Se ve como un juego de Daredevil encima. Otro patrón nuevo. Te la pigo por abajo. La de abajo siempre me la da. Golpe certero. Me hace acordar también a un juego que se llama Absolver. ¡Aaah! En donde también me moría mucho. ¡Ay! ¡Se combo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Te tengo! ¡Ya! Y eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado este gameplay. Porque este juego es una maravilla. Está solamente disponible en Epic Games, lamentablemente. Digo lamentablemente porque creo que la mayoría de nosotros compramos juegos en Steam, ¿no? Pero es el mismo trámite. Está muy lindo. Si quieren ver más de este juego, ponganlo en los comentarios, dejen un like y seguramente me bajaré otro mod. Gracias por ver y como siempre, jueguen limpio. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Gracias!